Encontré el amor dentro de ti Nunca pensé que estuviera tan cerca de mi Fiste tú la mujer, en quien todos mis sueños dibujé Cambiaste la forma que el corazón te quería ver Cause we were just kids when we fell in love And I know what it was, I wanna give you all This time, oh darling just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes you're holding mine Oh baby and I, I'm dancing in the dark With you between my arms Oh, a bird put on the grass Listening to our favorite song Cause when you say you look a mess I whisper underneath my breath But you heard it, darling You look perfect tonight Well I found a woman Stronger than anyone I know Nuestros sueños son mutuos en nuestra casa Nunca faltar el amor Una vez que nuestro amor No existen secretos ni desilusión Espero que algún día dentro de ti lleves El fruto de los dos And we are still kids when we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright And this time, oh darling just hold my head Be my girl and I'll be your man I see my future in your eyes Oh baby and I, I'm dancing in the dark With you between my arms Oh, a bird put on the grass Listening to our favorite song When I saw you in the dress Estabas tan bella que ni supe que hacer No lo merezco como siempre Estás perfecta Tonight Yo chauvi What it do, man It's tonight E-Q-S Oh baby, oh baby and I I'm dancing in the dark With you between my arms No te das cuenta No, no, no Que eres perfecta pa' mi No te das cuenta Que sin ti no soy Ay, que sin ti no voy Ay, que sin ti la vida No tiene propósito Y no se quien soy Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Eres perfecta pa' mi Perfecta hoy Perfecta hoy Perfecta para eso It's a good time